La pregunta es cuál fue la intención de este libro. ¿Qué buscó Cristina con esto? No me queda muy claro en el momento y en cómo esto, en todo caso, respalda o no su eventual candidatura. Porque probablemente Cristina, como el título del libro, fue muy sincera. No, 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 fue muy sincera. Nosotros pasamos párrafos recién. Cuenta por qué no le dio, por qué no entregó los atributos de mando. Por ejemplo. No le quise dar la foto. Se le estrujaba el corazón viendo esa foto. Es muy sincera, aparte de ponerse siempre ella en el centro de la comovisión, digamos. Es ella y las circunstancias, ¿no? La opinión sobre Vidal es lo que ella piensa exactamente. Es decir, la tratan muy bien a Vidal y a mí me tratan mal. Eso es lo que Cristina plantea todo el tiempo sobre Vidal. Esa es referencia de todo. Y además plantea una estructura de estereotipos inexistente o al menos hasta mí inexistente por ahora, ¿no? Y, digamos, incluso porque lo habla con respecto a las mujeres, vengo siguiendo los temas de género, y la verdad es que esa dicotomía... Se dan otras dicotomías injustas y demás, pero esa no. Claro. No, no, no. Lo que plantearon ustedes, Chiche Dual de la peronista... Sí. Digo, eso es verdad. Pero es el lugar donde Cristina quiere ponerse para dar la discusión. Digo, el libro se empezó a gestar hace dos años. La editorial la empezó a buscar hace dos años. Y ella aceptó, pero aceptó editarlo en el momento que ella quería. Estamos hablando previo a los cuadernos. Previo a los cuadernos. Sí. Hay un subtítulo que dice Bonadio, el sicario. Ajá. Suave. Claro. El sicario le dice, asesino, el juez. Claro, ¿no? Recién Fernando... Por encargo, por encargo, porque eso es un sicario. Sí.